Vamos a ver a continuación una nota que le realizamos a Raúl Milano, director ejecutivo del Rosgan. Él nos cuenta cómo está en la actualidad y de qué se trata para muchos de ustedes que por ahí no tienen grandes detalles de lo que es el Rosgan. Les presentamos esta nota realmente muy interesante. Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros todos los años, estamos viniendo desde hace varios años a Palermo, y en este formato televisado creo que hemos sido los que desarrollaron y generamos este modelo disruptivo que hoy existe en el país, que todo el mundo lo conoce, que otro desarrolla Raúl. Gané el mercado, la bolsa de comercio Rosario y 12 operadores. Mañana viernes tenemos 24.086 animales en metro, con lo cual es una de las cifras más hasta históricamente acá ha ingresado en Palermo. En buena hora la gente quiere traer... Hay un mejor momento, hay una recuperación de precios que se empieza a dar en forma incipiente. Es muy importante esto porque durante casi un año entero la sequía fue tremendo, marcó realmente la situación de la cadena. Hay que pensar que el año que viene, por problemas de prenieces y de situación comprada de la vaca, va a haber un millón y medio menos de terneros y terneras. Para tener idea del golpe que va a hacer que no hubiera una prenieza característica. Y también durante casi un año con un precio planchado en un país que tiene un 115% de inflación. Esto indicó que el criador tuvo una discapacitación muy grande, que ha empezado desde el mes pasado una tendencia a recuperar precios en la invernada. Y esto que fue Palermo ha tenido valores muy buenos en estos días. Y aspiramos mañana en esta venta de 24.000, que a veces es una cifra muy importante, a tener muy buenos valores. ¿Cómo se conforma el Rosgan con estas casas consignatarias? ¿Cómo las eligen? ¿Cómo las incorporan? Bueno, Rosgan arranca en el 2008. En el 2006 empecé a hacer los estudios desde el punto de vista técnico para pensar cuando la bolsa a uno lo convocó diciendo ¿queremos traer la vaca? No tenemos idea. Mirá, usted se anima, yo vengo del sector a armar esto y armamos esto que es el Rosgan. Construir un mercado, protocolo, constituciones societarias y trabajar desde hace un montón de tiempo. Llevamos más de 4 millones y medio de cabezas vendidas, fácil, en este periodo de tiempo. ¿Cómo se arma? Y hay que tener un criterio primero territorial y federal. Nosotros arrancamos del interior, siendo la bolsa de comercio Rosario la bolsa más importante del país, donde se define el precio de la soja, del maíz, donde existe un mercado como es el Rofex, que es el sexto mercado mundial de derivado financiero, sexto, a pesar de que no tenía las vacas y armó este mercado. Salimos a buscar indudablemente consignatarios importantes de distintos lugares del país, pero que también tuviera un criterio federal. Estamos haciendo un recorrido de Luis Bonicordo. Y bueno, Córdoba está ferial, de Río Cuarto, para decir a alguien, que para nosotros es importante. Son una firma muy señera, muy representativa de ese lugar. Por supuesto, de Provincia de Buenos Aires, está desde Alza Gonzué, Galanoro Pujol, Colombo y Colombo. Del litoral está Regi y Compañía en Curuzú, está Hilda Ras, que es la zona de Concordia. Estoy haciendo memoria entre Echevere, en Paraná, la cooperativa de Lema, la cooperativa de Ceres, Rigrán en San Juan, 12 firmas consignatarias hoy y con la posibilidad de que existan otros más. Provincia es un mercado abierto, es cierto. Nadie que venga y golpea la puerta, pues si entro hoy, hay que tener determinadas características. Pero bueno, lo importante es que la invernada, que en la Argentina no tenía un lugar de precio de referencia, que si el gordo históricamente fue el Inier, y hoy es Cañuela, lo que permitió Rosgan con este sistema ser el mercado de referencia del precio de la invernada del país. Construimos índices, índices que se prestan atención, con lo cual lo toman muchos bancos, muchos sectores, para tener ideas sobre los valores. Bueno, esto es Rosgan. Ya cumplimos 15 años, más de 4 millones y medio de cajas vendidas, y estamos en las principales posiciones del país. Bueno, muchas gracias por tus palabras, y estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes y un gran saludo a toda la gente del sur.